Buenas tardes. Raquel, muy buenas tardes. Solamente para informar que ha concluido la marcha de los profesores del SUTE. Hace unos instantes ellos han sido retirados de lo largo de la avenida Abancay y en estos momentos están ellos dirigiéndose a la Plaza San Martín donde al parecer van a dialogar con sus dirigentes que durante al menos una hora han estado reunidos con diversos congresistas. Ahí se les van a informar, según nos han contado, algunas medidas que se van a adoptar a propósito de esta huelga nacional indefinida que ellos han iniciado el día de hoy por mejoras laborales. Pensar que los maestros del SUTE, algunos de ellos, sobre todo los que están aquí en Lima, se estaban quejando de la presencia del CONAR en SUTE, que incluso decían, Raquel, que la culpa de todo la tienen ellos porque al parecer se presentaron algunos enfrentamientos más temprano aquí en la avenida Abancay. Con esta información nosotros nos dirigimos ya a la Plaza San Martín donde va a haber esta concentración de maestros del SUTE y regresamos con cualquier información. Adelante. Sí, Jesús, una pregunta, ¿me escuchas? Sí, Raquel. ¿Ha trascendido sobre lo conversado entre los dirigentes y congresistas? No, no tenemos esta información hasta este momento en vista de que los profesores marchan en bloque, entonces es bastante difícil poder acercarlos a sus dirigentes en estos momentos. Así que todo lo que se ha acordado en el Congreso de la República se va a dar a conocer en la Plaza San Martín. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Jesús Verde. Entonces los maestros del SUTE que se dirigían por la avenida Abancay, estaban en los alrededores del Congreso, ahora se dirigen a la Plaza San Martín. Y ya he escuchado, pobladores de San Antonio, de Huarochirí, mañana desde las 8 de la mañana, desde la Plaza Hacho, se dirigen al Congreso de la República. Así que a tomar sus precauciones a nuestros amigos conductores y gente que tiene que trabajar en el centro de Lima, mañana nuevo congestionamiento vehicular en la avenida Abancay desde tempranas horas. Son las 3 de la tarde con 5 minutos y a nivel mundial hay expectativa por este diálogo que se va a dar.